La Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno fue fundada en el año 1542 como Cofradía Asistencial y en el 1620 como Cofradía Penitencial. La magna exposición que estáis contemplando en la ermita de la Virgen del Amparo conmemora los 400 años de la fundación de esta insigne Cofradía de Medina del Campo. La sede inicial de esta magna Cofradía estaba en el convento de Nuestra Señora de Gracia de Padres Agustino. Actualmente está en las Madres Agustinas. Disponen de 500 Cofrades. ¿Pero qué es una Cofradía? Cofradía es asociación reconocida por la Iglesia Católica que algunas personas religiosas forman con fines piadosos. ¿Cuántas veces abra mis labios? ¿Cuántas mueva mis pies y manos? ¿Cuántos latidos mi corazón? Quisiera deciros en verdad que os amo y desearas repetir este deseo de amaros más veces que estrellas hay en el cielo, más que hojas tienen los árboles, más que gotas contiene el océano, más que arenas se encuentren en las playas y más que hierbas cubren los campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!